¡Auxilio! 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 ¡Afuera el aire malo, adentro el bueno! afuera el aire malo, adentro el vuelo, afuera, adentro, afuera, adentro, y ya va el beso de la vida. ¡Pervertidos! ¡Es asquerosos! ¡Cluso! Por favor, no hay necesidad de agradecerme. ¿Qué cosa? ¿Qué le salvará la vida? No sé quién. Me golpeó en la cabeza. Sí, usted tiene un gran bulto en la cabeza. ¿Bulto? ¿Qué? Usted dijo bulto. Sí, eso dije. Es un bulto enorme. Pudo sufrir una conclusión por un bulto así. Permíteme ayudar. ¡No! Estoy bien. Ya pasó. No. Estoy perfecto. Solo un poco, un poco tembloroso. Tal vez el impacto de, tal vez la sorpresa de verlo hoy aquí. Pues, recibí un informe de la Comisión de Sanidad de que hoy iban a revisar su caso y pensé que algunas palabras mías a su favor. ¡Oh, Dios! Es muy generoso de su parte, pero... Ok, yo he poseído influencia.